Muy buenas a todos y todas, hoy estamos en una nueva entrevista para integrasaludtalavera.com y estamos con nuestra querida Encarna Rodríguez. Encarna, ¿qué tal estás? Muy bien, Rosalía, buenas tardes, o buenos días. Bien, muy bien, estamos muy bien, con mucha ilusión y con ganas de trabajar, de seguir trabajando. Muchas gracias, Encarna. Encarna, como ya sabéis, ya es una colaboradora habitual de nuestra revista, gerente del Centro de Pilates aquí de Taravera de la Reina y también es tipicista. Y bueno, queríamos hablar contigo hoy, Encarna, con esta nueva situación que tenemos actualmente, que ya hemos dejado las mascarillas, ya otra vez se nos ven las caras, y bueno, ¿y qué pasa con esto? Un poco, ¿cuál es el panorama de la gente ahora con nuestra piel? ¿Cómo hacemos ahora con este nuevo cambio? Pues es cierto es que estos dos últimos años la piel ha sufrido muchísimo, no solamente la zona de boca y nariz, sino también todos los ojos, la expresión, la vitalidad de la piel. Ha sido una piel que no ha estado oxigenada adecuadamente y ahora es el momento puntual de dar un paso importante para cuidarse, cuidarse, recuperar esa piel joven, esa piel saludable, esa piel hidratada. Y bueno, pues una recomendación que estamos haciendo todas las profesionales es que acudan a los centros de belleza para hacer una puesta a punto. Entre otras razones porque el pH de la piel ha cambiado notablemente y donde antes te dabas un producto que te duraba X tiempo, pues ahora ese mismo producto no te hace el efecto adecuado. Entre otras razones porque necesita mucha cantidad de producto porque el pH es alterado. Entonces, es súper necesario establecer primero ese pH y luego ya aplicar un protocolo de trabajo en función de los consejos o las indicaciones que la profesional vea en cada tipo de piel. Por un lado eso y por otro lado, pues los labios también han sufrido muchísimo con todo el código de barras. Muchas personas que por, como no se veía, pues no se aplicaba un producto y entonces unido al pH está el déficit de necesidad del producto. Es decir, como si la piel nos hubiese estado alimentando correctamente. Pongamos por X circunstancias, fundamentalmente por la mascarilla. Pero bueno, ha sido un deterioro que ahora necesitamos ponernos a punto. Y más con el tiempo que tenemos. Primavera, verano. Siempre he dicho que la primavera es la estación más delicada porque es donde la piel se estopea más. Pero luego en verano también por el tema de la protección. Y bueno, pues es importante estar asesorados y estar con un producto correcto y adecuado. Cuéntanos un poco esto, Encana. ¿Por qué se afecta un poquito más la piel en invierno y primavera que decías? En primavera porque pasan todas las estaciones del año y pasan por ella, ¿no? Hay frío, hay aire, hay viento, hay sol, hay de todo. Y claro, la piel se tiene que estar adaptando continuamente. Como además la hemos tenido muy protegida, entre comillas, por la mascarilla, ahora al quitártela pues es ahí como un choque. Es como si, por ejemplo, una persona ha tenido frío, ha estado con el abrigo y de repente se le tiene que quitar, ¿no? Entonces es hecho que la piel lo sufre. Teniendo en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo y el que más nos protege es de responsabilidad primaria el tener que protegerla, cuidarla. Vamos a ver, ahora es el momento de gastarse el dinero. ¿Por qué? Porque no nos vale cualquier producto. No nos vale una crema de 6 euros. No nos vale un gel limpiador de 2 euros. No nos vale un tónico de 1 euro. ¿Por qué? Porque si hay una alteración importante de la piel y no nos damos el producto adecuado, todavía agravamos más ese problema. Es momento en el que hay que hacer una apuesta por mejorar y tener una calidad de piel correcta. Además, todo el mundo nos gusta vernos bien y a todo el mundo nos gusta que nos digan que qué guapas estamos. Ahora pasamos por esa etapa en la que no te conozco porque con la mascarilla tenías un rostro y ahora tienes otro. Es fundamental empezar a recuperarnos lo antes posible. Es momento ideal y aprovechando el día de la madre, bueno, no madre, todo, porque cuando se emita este programa posiblemente ya haya pasado. En cualquier momento es necesario tener ese mantenimiento, ese cuidado. Sí, yo creo que estás comentando varios factores que es importante tener en cuenta, ¿no? Lo que decíamos al final, eso, la época del año, también las circunstancias vitales que hemos tenido todos y todas. Además, de eso, lo que decíamos al final, la piel también se altera tanto para los hombres como para las mujeres. Sí. Y también es importante tener en cuenta eso, que más allá de que sí que es una cuestión estética, pero también es una cuestión de salud, ¿no? Y también lo que decías que me parece importante es que es de nutrir esa piel, ¿no? Porque es bien nuestro órgano más amplio y que nos protege, entonces... Sí, pero hemos tenido... Pero tenemos una historia y es que los chicos se han dejado barba, se han dejado bigote y eso de alguna manera es una protección también. Nosotros no. Eso es verdad. Nosotros no has ido a la mascarilla y quitársela. Y además que es verdad, yo soy de esas que digo, ¿para qué me voy a llevar bufanda si tengo la mascarilla que me protege? Y me venía bien, lo reconozco. Claro, claro, claro. Pero como eso todo, ¿eh? Como eso todo. Como no se me veía, pues he aprovechado hacerme los dientes. Como no se me veía, he aprovechado. Pero no, ahora toca lucir piel y rostro. Eso es. Y eso es importante, que ya podamos también disfrutarlo, también disfrutar nuestro propio rostro y mirarnos, ¿no? También mirarnos con cariño. Que nos dé el aire, que nos oxigenemos, que entre el aire por todos los poros del cuerpo, no solo por la nariz y la boca, sino por toda la piel. Es muy, muy, muy necesario. Y luego, pues repito, das un producto adecuado. Hoy día en el mercado tenemos un abanico de posibilidades amplísimo. Y el otro día comentaba con una cliente que, pues hace 30 años cuando comencé mi andadura en el tema estético, pues se conocían cuatro productos, ¿no? Ahora es que hay infinidad. Y gracias a Dios, la cosmética profesional ha ido avanzando de tal manera que se ha ido adaptando a los tiempos. Una persona de hace 30 años no tenía las necesidades que tiene ahora. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho más estrés. Está más informada la persona sobre, el público en general, sobre los estragos que hace el estrés. Tiene más conciencia del cuidado. Y es momento de que, bueno, pues el asesoramiento técnico es fundamental. Yo pido y ruego, encarecidamente, que las personas no se conformen con ir a una gran superficie o una perfumería y se dejen asesorar solamente por la persona que está detrás del mostrador. Y con todos mis respetos, aunque sepa mucho, no tiene los conocimientos que tiene una buena profesional de estética. Entonces, por favor, aunque luego no se lo compren, pero sí que estén asesoradas y que se dejen guiar. Que ahora mismo la formación que todas las profesionales tenemos en este campo es muy amplia. Muy amplia y les vamos a asesorar adecuado a su bolsillo. Es decir, tenemos tratamientos desde nada hasta mucho. Entonces, nos amoldamos, pero siempre desde un cuidado de calidad, no de que me valga cualquier cosa. Porque es un engaño. Engañas a sí misma primero y luego pensando que te vas a restablecer y dices, pues sí que me falta algo, pues sí que me falta algo, claro, te falta lo que necesitas. Sí, yo creo que eso es muy importante en cada lo que estás comentando. También poner en valor el asesoramiento profesional que ofrecéis, porque efectivamente tenéis una formación que avala esto y además estáis cuidando a la persona de forma personalizada, teniendo en cuenta sus características, más allá del bolsillo también sus características en el tipo de piel que tiene, las necesidades que tiene, las características, su estilo de vida. Todas esas cosas las tenéis en cuenta a la hora de asesorarlas y guiarlas en lo que es mejor para ellas, en todos los sentidos. Y creo que eso es muy importante también ponerlo en valor y por eso la razón de la existencia de esta revista también, para visibilizar también el cuidado que debemos de tener con nuestra salud. Y en este sentido, Encana, bueno, entiendo del primer paso, efectivamente pasar por el gabinete, que nos asesores, que nos pongas bien, que nos cuides el pH, que lo tengamos ya apañado. Y luego, pues, ¿cuáles serían esos pasos que tenemos que seguir en casa, de cómo aplicar los diferentes productos que son necesarios para el mantenimiento? Bien, primero, atención plena a las indicaciones de la profesional. Porque seguimos, nos sigue llamando poderosamente la atención que cuando nosotros decimos te das esto y esto y esto, luego la persona hace otra cosa. Y nos sigue sorprendiendo que clientas de muchos años nos sigan diciendo, ay, es que estoy haciendo esto, que no. Porque los productos tienen unos principios activos que tenemos que poner en valor, como tú bien has dicho. Entonces, lo que te hace un suero, pues no te hace una crema, pero sí trabajan en sinergías, no los puedes mezclar, tienes que tener un tiempo de espacio entre un producto y otro. Cuando te aplicas el factor de protección, tienes también que esperar un tiempo, cuando te lo das, cuando te lo das. Esas cosas que aparentemente todo el mundo sabemos, no es cierto. No todo el mundo lo sabe y no siempre se lo hacen correctamente. Entonces, bombardear a vuestra profesional, a vuestra esteticista, bombardearla y preguntar todo lo que tengas que preguntar. No nos vamos a cansar de asesoraros. Y como bien comentabas, nosotros cuando viene una persona le ponemos un poco sobre la marcha o sobre el panel qué necesidades tiene esta piel en este momento. Porque posiblemente dentro de tres meses tendrá ya el pH restablecido y necesite otra cosa. Es un asesoramiento constante y resulta que a la larga es rentable. Porque no te gastas tanto dinero y porque a lo mejor con X veces que vayas al gabinete, si estás bien asesorada, puedes mantenerte durante un año perfectamente sin necesidad de que el consumo de producto sea alto. Eso las personas tampoco lo ponen en valor. Muchas veces una buena crema, que te gastes a lo mejor 10 o 20 euros más, te compensa porque en lugar de durarte un mes te dura tres. Y eso hay que echar cuentas. Es como, bueno, pues me doy esto, es algo del paso, pero no te estás aportando absolutamente nada. Y la piel envejece. Y luego no nos gusta vernos mayores. Entonces, bueno, sí es necesario. Yo creo que es importante lo que dices. También me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí porque no es solo que te gastas más dinero o te gastas menos. Y no es que no te haga nada, o sea, que no te ayude, sino que además te perjudica. Y esa es la parte donde tenemos que tener mucho cuidado. La parte en que no solo que no te va a ayudar, sino que además te va a perjudicar. Entonces, lo que vas a tener que invertir luego para mejorar esa situación que ha empeorado va a ser mucho más. Además del malestar psicológico, emocional y todo lo que tienes al sentirte, al no verte como te gustaría, claro. Sí, a mí me da mucha tristeza y de verdad dolor de corazón cuando, por ejemplo, usan productos de calidad y luego se llevan un tónico de 4 euros. Que tiene puro alcohol y que ahí está machacando la piel. Entonces, no te des eso porque estás restando prestigio y calidad y lo que te va a dar es lo otro. Te va a costar más caro la crema. Bueno, ahí hay que insistir mucho. O personas que se dan al tónico y luego se lo retiran. Pues es que no. O que se frota mucho la piel y tiene una piel sensible. Pues tampoco. O que se lavan con el agua muy caliente o muy fría y tampoco. Es decir, cada piel tiene su protocolo. Cada piel tiene su necesidad. Cada piel tiene su crema. O su trabajo. Y tampoco es tanto tan difícil. Es coger un poco el hábito y además es que la piel lo agradece. Llegamos por la noche a casa, nos desmaquillamos, aunque no estemos muy maquilladas. Ese poro respira. Esa piel te dice, guau, qué bien. Te das la crema y es que parece que vuelves a empezar por el día. Y sin embargo, muchas personas que por lo que sea, como no se maquillan, dicen, ah, pues yo no lo necesito, no tengo que desmaquillarme. Pues sí, porque la polución de la ciudad, de tu casa, el estrés, simplemente el estrés resta mucho agua a la piel, con lo cual es necesario quitarse toda esa carga. Incluso el músculo también se nota. Cuando tú te das la crema, eso es otra alegría. Yo es que como es algo que no puedo evitarlo y lo necesito, pues es lo que asesoro ya no solamente como profesional, sino como persona. Así es, encarna. Entonces, un poco para tener esos pasos, digamos que tengamos un poco de esa limpieza facial que podamos tener, aparte de prestar muchísima atención a las indicaciones que pueda dar la esteticista en este sentido, de escuchar bien las indicaciones, los tiempos y demás y las características adecuadas y preguntar, ¿qué otras cosas nos podrías recomendar? El otro día, una de las entrevistas que hicimos, hablamos algo del protocolo de higiene y si quieres podemos abordar este tema, si te parece bien. Sí, sí. Mirar, cada persona es un mundo y cada piel es un mundo. Bueno, dimos una idea general, pero cierto es que es una idea general, lo hay que particularizar y es la profesional la que te va a indicar cómo y dónde. Eso, clave. Pero en general, lo correcto es una buena leche limpiadora, sí o sí, retirarla con agua, depende si templada, caliente o fría, con pequeños toques. Entonces, la piel hay que cuidarla como si fuera un bebé, hay que mimarla porque lo agradece y acto seguido, después de retirar la leche, el tónico. El tónico se puede aplicar con la mano, a mí me encanta con la mano, pero en algodones y emprendarlo, la palabra lo dice, tonifica la piel, te da vida. Y acto seguido, te echas, pues depende. Si necesitas un suero, un suero. Si necesitas un contorno, un contorno. Si necesitas lo que necesites, una ampolla, lo que necesites. Y la crema. Después de la crema hay que dejar un tiempo, por ejemplo, pues si estamos hablando del día, desayunas o lo que sea y luego cuando vas a salir por la puerta de casa, te aplicas el factor de protección. Si antes te has maquillado, pues te aplicas antes el factor de protección y luego ya te maquillas. Eso sería un poco a nivel general. Y por la noche, todo igual, hasta el factor de protección fuera. Sería aplicar el mismo proceso de limpieza y luego ya el suero que necesites y la crema de noche. Y ya está, si tampoco es tanto. Si eres muy dada al cuidado y te esmeras y quieres también un peeling y quieres una mascarilla y demás, eso ya es mejor que te asesore tu profesional. Porque luego hay mascarillas que puedes ponértelas una vez a la semana para atrasar la piel o para hidratarla. Hay mascarillas ahora maravillosas. Y poco más. Es que no hay más. Con los peeling hay que tener mucho cuidado. Porque hay muchas personas que se enganchan al peeling y como se ve que la piel se queda lisita y bonita, pero hay personas que abusan del peeling y no dejan que la capa córnea se regenere adecuadamente. Con lo cual están agrediendo a la piel y eso provoca de nuevo una alteración de pH. Con lo cual conlleva que la piel está más sensible, que es más propensa a manchas, que mucho problema, la célula no vibra igual y el tejido celular es importantísimo, que le tengamos muy bien atendido. Te agradezco mucho, Encarna, que nos hayas hecho un poco este review, esta revisión un poco de lo que hemos hablado y también tener claro eso. Lo primero, hacerse asesorar, yo creo que es lo más importante en este caso, de ver un poco cómo la esteticista adecua el tratamiento que debemos aplicarnos y luego pues seguir las indicaciones con cuidado para justamente no hacernos daño, no perjudicarnos en nuestro cuidado. Encarna, no sé si quieres dejar algún mensaje final para las personas que nos siguen, que vayan a ver esta entrevista. Pues ahora viene, repito, una época ideal para ir a los centros de belleza, sí o sí, para sobre todo preparar la piel de cara al verano y que luego pues no suframos porque otro tema importante son las manchas. Hay cantidad de personas que ahora al quitarse la mascarilla, como hay esta alteración, pueden manchar de una forma gratuita. Entonces es súper, súper necesario darse factor de protección, pero un factor de protección correcto. Tampoco también tienen que estar asesoradas, aunque se lo puedan ir a comprar en farmacia, no todos los factores de protección son correctos para la piel. Hay algunos que protegen en exceso y cuando dejan de proteger pueden permutar el melanocito y manchar la piel. Todo esto tenéis que saberlo, con lo cual sí o sí, al menos un tratamiento de cara al verano como fundamental. Si luego vais cogiendo el hábito de ir pues cada X tiempo a cabina, sería maravilloso porque os lo va a agradecer vuestro rostro y vuestra piel muchísimo. Así que nada, cuidaros por favor. Yo creo que es una responsabilidad y la responsabilidad es una respuesta que hay que dar a la situación en la que estamos abordando en este momento, que es la necesidad de cambio. Muchísimas gracias Encarna, como siempre, por cuidarnos. Y bueno, esperamos verte el mes que viene con un nuevo tema. Muchas gracias, hasta pronto. A ti, hasta luego. Adiós.